y hola que tal gente hoy vengo a traerles un video de como hacer backups en Empires y Aliens, ahi escuelpen el aire que se va a escuchar pero pues hace calor, como ven no tengo la Empires y Aliens porque esta laptop la acabo formatea hace unos 2 o 3 días así que no tengo la Empires y Aliens y pues no voy a tener tiempo de hacer cosas así que bueno vamos a ver van a ver conmigo como instalar el juego, aqui tengo, este vamos a ver detectar, siguiente, siguiente, ah no, siguiente, siguiente, instalar y de que va este video, únicamente va a ser backup, este esto va a ser pues si quieren guardar sus cuentas o si quieren pasar como el caso que me comentaron en un comentario, a lo mejor quien seras, si no voy por ahí te pondré una captura de quien eres, este alguien me comento, este, como se llama, que como se pasaban en cuentas de PC a Android y cosas así, ya pues bueno deja un video y ya pues aprovecho, y pues vamos a ver que rollo, enjale bajo volumen a esto, vamos a darle a play now, esto esta bloqueado, esto hay que ejecutarlo, esto hay que habilitarlo, listo, permitir, y vamos a hacer la partida, para que vean que yo estoy desde cero, en black, bueno esto continuo, y como ven, el juego desde cero, nada raro, lo que hice de instalar el juego, eso no fue a propósito, de hecho si formatear el app y todo eso, pero bueno, como ven aquí ya estoy haciendo cositas, de acá se vamos guardando, bueno, como hacemos el backup, subimos para arriba, mismo que subamos para abajo, y vamos a edit save game, le damos clic, y como obviamente aquí está todo el código de nuestra partida, como hacemos el backup, bueno, aquí en windows pues podemos hacer los logs de notas, log de notas, y todo ese código que está aquí, le vamos a pegar aquí, y ya, control A, control C, no sé en Linux que combinación de tecla sea, no sé en Mac que combinación de tecla sea, así que les toca investigar eso, pero más es copiar y pegar, y ya, aquí se la voy a guardar la partida, yo que sea la guardo en, aquí en Mega, y le pongo tuto, .txt, la voy a guardar, y donde la dejé, tuto, tuto, y aquí está toda mi partida, ya sin dado caso que la quiera pasar para otro dispositivo, tengo que apuntar este código en el otro, y pues, no más, me gustaría darles el ejemplo de, como se llama, de apasionado el PC aquí, pero pues, hay mi nombre apasionado el de Android, pero lo que sí les puedo enseñar es que aquí tengo una partida, partida 2, esta partida es mía, está muy modificada como pueden ver, de hecho, déjenle borro aquí, borro, 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 ahí está, ponerle edit, y esto únicamente lo copeo, digo, únicamente borro esto, lo copeo, y le damos en save game, esto es de una cuenta que ya tenía, creo que así me va a caer todo, y como ven, esta sería una manera de hacer un backup, obviamente yo lo hago y hice aquí muy, así, muy simple, pero pues, no vas a copiar el código y pasarlo para la otra, aunque en Android sí te viene la opción de pasar directamente de PC al Android, pero ocupas este archivo, pero bueno, esto no lo explicaré todos modos, pero bueno, este es el video rápido, está en MyGames, Resident Evil, y pasa este archivo para Android, y ya, pero no sé cómo se haga eso, porque a mí no me jala Android, pero bueno gente, después de tanta rebutura, espero que me haya entendido, dudas o algo, pues, ahí está el comentario, Telegram, o Discord, que el Discord me tiene que pedir el link, porque cada, como se llama, cada día se cae el link, y pues, toca renovarlo, y no estoy para renovar todo el día la descripción del video, así que, ya hay que comentar, y por más gente, eso ha sido todo, nos vemos al siguiente, ay, este no es, este sí es.